Desde el bosque despedimos al sur En la oscuridad sé que luces aparecerán El camino de repente falló Espero recordar cómo regresar a nuestra casa San Dime si es cierto Dime si es cierto Esplandecía en sincronía No eran estrellas, árbol aspira 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 No eran estrellas, átrumas Claire, cegared ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!